Bueno, buenos días, pues desde mi diezavo día de caminata, los quiero saludar primero que nada, decirles que hoy es 12 de febrero, nació el cielo un poquito nublado, y no dejen de ver tu canal, es el favorito, tu canal 66, de 10.30 de la mañana, vamos a tener algunos comentarios muy interesantes sobre adelantos, robótica, algunas cosas de opiniones mías sobre lo que es a Felipe, la rumorosa, y algunas cosas que están en Baja California, que se deben cuidar mucho más, vamos a dar algo del seguro de vida, sobre la estadística nacional de gentes que se van a retirar, y que no tienen ninguna forma de retirarse más que sus pocos ahorros que vayan haciendo, el cómo orientarlos para que los hagan bien, los hagan de una forma correcta, que cuidando varios aspectos, así que no dejen de vernos hoy, 10.30 de la mañana, canal 66, se los agradezco, que Dios nos lo bendiga, nos vemos al rato, bye.